Muy buenas, aquí Dali Marci comentando en un nuevo vídeo para el canal de Elite Guardians. Quiero comentar que ya somos 200 suscriptores. Añadir que Fer, yo y Pedrazia que estamos hablando, estamos haciendo unas pruebas y tal, y que vamos a hacer un especial para los 200 suscriptores tarde o temprano, porque ahora mismo, como ya sabéis, Pedrazia que está de vacaciones y bueno, queremos esperar y tal, y queremos hacer un buen vídeo de los 200 suscriptores y vamos, dar las gracias por todo lo alto, porque esto sin vosotros, vamos, no hubiera crecido como está creciendo cada día más. Bueno, añadir también que Destiny, ya lo sabéis todos, Destiny va como el ojal, lleva unos días, una semana más bien con mantenimientos y hostias y que no, y que no, que no, que no, que va fatal, pero muy mal. Entonces, bueno, ahora pues habréis visto que hay menos contenido en el canal y tal, pero no por eso vamos a dejar de subir vídeos. Mañana o el miércoles intentaremos subir el vídeo algún del reinicio semanal o algo así por el estilo. Y nada, la semana que viene Pedrazia volverá a estar aquí on fire. Empezaremos a hacer ya lo de los 200 suscriptores y lo queremos subir lo antes posible para daros las gracias y tal. Y poco más que comentar. Así que lo dicho, en brevas tendremos en el canal más vídeos. Vamos a empezar a hacer lo de los 200 suscriptores y gracias a todos por estar ahí, apoyar el canal y tal, de verdad. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!